Las protagonistas de las más recientes graduaciones de los procesos enmarcados en el programa Usos y Usuarios que desarrolla Isagen, son estas 21 mujeres de Betulia, quienes recibieron formación en productos artesanales elaborados con barro. Es una gran dicha poder compartir todos los recursos que nos ofrece la naturaleza. Fue frutífera porque aprendimos el proceso de cómo se elabora la arcilla, desde el momento que estamos sacando la roca hasta cuando ya estamos haciendo los trabajos. Con el apoyo de la alcaldía conformaron esta unidad pedagógica denominada Alfarería Traganubes. Vajillas, souvenirs, artículos decorativos, lámparas, más que todo relacionados hacia el hogar. Ese mismo día en Zapatoca, estas 59 personas recibieron su diploma como emprendedores en elaboración de accesorios artesanales con materiales de la región, también en apicultura y en elaboración de productos lácteos y fermentados. Aprendimos a preparar yogur, avena, queso, a trabajar la leche de cabra, aprendimos también a hacer el arequíper, la leche condensada. Los procesos fueron desarrollados con el apoyo del SENA, Fundapaín y las alcaldías de cada municipio. Creo que definitivamente cuando hacemos alianzas, las cosas generan un proyecto, un resultado y cumplen ventas y cumplen sueños. Y para mí es motivo de orgullo y de satisfacción ver hoy a tantas personas hoy acá. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción que nuestras mujeres betulianas reciban estas capacitaciones para su crecimiento personal y también crecimiento económico de sus hogares. La inversión realizada por Isagen apunta a mejorar la calidad de vida de los pobladores de su área de influencia. Lograr sinergias y hacer desarrollos con las comunidades, con el SENA, con los municipios y lograr ver el progreso de ellos en procesos. En un principio iniciamos con cursos muy cortos que daban una formación digamos muy parcial. Ahora hemos pasado a cursos largos de más de 300 horas con proyectos productivos. Desde 2012 Isagen ha contribuido en la formación de más de 3.200 estudiantes a través de 128 cursos y programas técnicos y tecnológicos. En este proceso exitoso de educación comunitaria se han logrado establecer 463 unidades pedagógicas productivas.